Y ahí le va un saludo para Ángel Ramírez Y échale mucho Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida Anda mi amor delirando pues ella tiene la culpa Que yo me andé emborrachando Quisiera verte y no verte para no estar tan engreido Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido más vale te hubieras muerto Y no haberte conocido Ay si mi madre viviera yo no anduviera penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando de cantina sin cantina Como una piedra rodando Y un saludo para el señor Ángel Ramírez Del mérito San Marcos Guerrero Quisiera verte y no verte para no estar tan engreido Quisiera darte la muerte Quisiera darte la muerte La vida que ando pasando de cantina sin cantina Como una piedra rodando Como una piedra rodando Quisiera darte la muerte Quisiera darte